¡Suscríbete al canal! Para este tutorial necesitaremos Bolígrafo, esterilla, cúter y regla Folio, encuadernador de latón y arandela metálica Pistola de capadora Cola de contacto y un pincel ¡Empecemos! Tenemos que hacer la plantilla del brazal Para ello partiremos de la plantilla del brazal básico Si quieres saber cómo hacerla, dejaré un enlace al tutorial en la descripción Primero haremos una línea guía con la regla para garantizar que todo quede simétrico En la línea del brazal hacemos tres marcas a cada lado Una a 4 centímetros La otra a 6 centímetros de esta Y la última a 5 centímetros de la anterior En ambos lados A continuación alargaremos la línea central Repetiremos las mismas tres marcas anteriores en la línea guía Recuerda, una a 4, la otra a 6 y la última a 5 centímetros del lateral En ambos lados Utilizando los puntos que hemos trazado como guía Haremos dos marcas en la vertical a 2 centímetros de la línea del brazal Y trazamos una línea horizontal Esta será la línea 2 Ahora hacemos una marca a 4 centímetros en esta línea Y unimos este punto con la esquina final del brazal En ambos lados Lo siguiente que haremos será realizar una línea horizontal A 5 centímetros de la línea del brazal Esta será la línea 3 Y marcaremos nuevamente en esta las líneas a 4 y 6 centímetros Luego hallaremos el centro de la línea a 6 centímetros Es decir, a 3 centímetros Partiendo de ese centro Haremos una marca a 9 centímetros de la línea del brazal Y haremos una línea vertical Desde ahí hasta la línea horizontal inferior En ambos lados Ahora extenderemos la línea vertical de 4 centímetros Hasta los 7 centímetros en la vertical Y por último, en la línea 2 Y partiendo del centro Haremos una marca de 1,5 centímetros a cada lado Ahora uniremos el punto de 9 centímetros Con el punto de 7 centímetros mediante una línea curva Y luego el punto de 9 centímetros nuevamente Con el punto a 6 centímetros hecho en la línea 3 También con una línea curva Y por último este punto Con el realizado a 1,5 centímetros en la línea 2 También con una curva Y repetiremos esta acción en el otro lado Ahora elegiremos el lado que más nos guste Y lo cortaremos con el cúter hasta llegar a la parte curva Una vez en esta Dolaremos la hoja por la mitad con la ayuda de la regla Y cortaremos lo que nos falta Utilizando la otra mitad como plantilla De esta manera garantizamos que quede perfectamente simétrico Una vez esté todo cortado Aquí tienes tu plantilla Ahora tendremos que hacer la plantilla del guardabrazo Para ello tomaremos las medidas de nuestro bíceps En tensión para el ancho En nuestro caso 32 centímetros Y del propio brazo para el largo En nuestro caso 17 centímetros Haremos un rectángulo con estas dimensiones en un folio Y comenzaremos con el diseño Primero hallamos el centro 16 centímetros Y marcamos una línea vertical Ahora en la línea superior Hacemos unas marcas a 10 centímetros del centro a cada lado Luego en la línea inferior Hacemos unas marcas a 2,5 centímetros de los laterales Ahora realizamos una línea horizontal A 1,5 centímetros de la inferior A la que llamaremos línea 2 Y unimos las marcas hechas en la línea inferior Con los laterales de esta Luego trazamos otra línea horizontal A 9 centímetros de la línea 2 Esta será la línea 3 En la línea 3 haremos dos marcas a 6 centímetros de cada lateral Y las uniremos con las mismas marcas realizadas en la línea superior Por último tendremos que unir con una línea curva La esquina de la línea 3 Con el punto a 6 centímetros de la línea superior Realizaremos esta acción en ambos lados Como en la plantilla anterior Escogeremos el lado en el que la curva nos haya quedado mejor Y cortaremos los laterales hasta llegar a esta Luego doblaremos por la mitad con la ayuda de la regla Y terminaremos de cortar el resto Utilizando la misma pieza como plantilla Para que quede simétrico Y ahora sí, aquí tienes la plantilla terminada Ahora tendremos que traspasar nuestra plantilla a la esterilla Podremos ayudarnos de chinchetas o alfileres para sujetarla a esta Y con la ayuda de la regla marcamos bien todas las líneas Una vez la tengamos marcada, la recortaremos Ahora que ya la tenemos, pasamos a marcar y a cortar la otra pieza Como en la anterior, nos podremos ayudar de chinchetas o alfileres para sujetar la plantilla a la esterilla Marcaremos con ayuda de la regla y el bolígrafo Y realizaremos los cortes de esta Y ahora que ya tenemos las dos piezas cortadas, podremos pasar al siguiente paso Ahora tendremos que marcar y realizar los agujeros Que nos servirán para unir y mecanizar nuestras piezas Primero marcamos la parte del guardabrazo Hacemos una marca a 2,5 centímetros del lateral Y a 1,5 de altura, en ambos lados Y con ayuda del cúter de precisión, hacemos un agujero Ahora tendremos que hacer las marcas en la pieza que va en el antebrazo Para ello, realizaremos unas marcas a 2,5 centímetros del lateral Y 2,5 centímetros de altura en las piezas circulares superiores Y con ayuda del cúter de precisión, haremos un agujero Ahora tendremos que preparar las piezas para encolarlas Para ello, utilizaremos la pistola de capadora Y aplicándoles un poco de calor, les daremos una forma curva La cual facilitará su unión Una vez hemos hecho esto con las dos piezas, podemos encolarlas Encola solo el canto de cada una de las piezas Déjalos secar durante 5 o 10 minutos para que la cola haga su efecto Una vez esté seco, podremos empezar a unir Comenzaremos uniendo la pieza del guardabrazo Hazlo con calma y con cuidado Y asegúrate de que queda bien unido Tómate todo el tiempo que necesites Ahora, haremos lo mismo con la pieza que va en el antebrazo Recuerda, presiona bien con los dedos para que la unión quede perfecta Ahora que ya tenemos las dos piezas unidas, solo nos queda ensamblarlas Para ello, necesitaremos dos encuadernadores de latón y dos arandelas Introduciremos un encuadernador a través de la arandela Luego por el agujero del brazal Y finalmente por el agujero del guardabrazo Al traspasar todas las piezas, colocaremos el cierre del encuadernador Y abriremos las pestañas Eso sí, sin hacer mucha presión La idea es que quede lo más holgado posible Repetiremos esta acción en el otro lado Y una vez lo tengamos terminado Aquí está tu brazal de dos piezas Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy Espero que te haya gustado y que te sirva la ayuda para tus próximos cosplays Si te ha gustado el vídeo, dale a like Si te interesa lo que hago, suscríbete Si tienes alguna duda, deja un comentario Y nos vemos en el próximo tutorial